En el Salón de Plenos de la Diputación de Albacete, el presidente de la misma y el resto de la corporación provincial hicieron entrega de las placas conmemorativas a los trabajadores y trabajadoras de la Diputación que se jubilan este año. Pero Antonio Ruiz destacó que son muchos los trabajadores que desempeñan su tarea diariamente en la Diputación y fuera de ella para beneficio de los ciudadanos. Y que un reconocimiento público a quienes se jubilan o a las personas que ya no están entre nosotros es una forma de reconocerle su trabajo y dedicación. Cada año, pues, 10, 15 personas acaban su carrera profesional. Unos los hacen porque ya de forma forzosa cumplen la edad y han de jubilarse. Y otros, como hemos visto el caso hoy, por una incapacidad laboral parcial, absoluta, o como es desgraciadamente también el caso en esta ocasión, por la pérdida de un profesional del SEPEI que murió en acto de servicio. Y la Diputación hace un pequeño reconocimiento, digo pequeño porque comparado con la labor y la trayectoria de todos los profesionales es pequeño. Pero lo queremos hacer para poner en valor ese esfuerzo personal e individual de aquel que ahora deja de prestar sus servicios y para que tenga ese recuerdo de su paso por la Casa, por la Diputación Provincial. Nosotros estamos muy orgullosos de todos los trabajadores y de lo que están haciendo, porque sin ellos sería francamente imposible realizar tantas y tantas obras que se hacen en carreteras, prestar tantos servicios, estar pendiente de tantas y tantas cosas como lo hacen realmente ellos. Sin embargo, el acto de este jueves 3 de diciembre tenía una nota triste, ya que también se le hizo entrega a la mención honorífica a la viuda del bombero José Sánchez Ruiz, fallecido en acto de servicio el pasado 3 de noviembre en Villarrobledo. Como consecuencia del accidente, del día 3 de noviembre murió José Sánchez Ruiz y otro bombero también, Francisco Palomares, resultó herido. Por otro lado, se acordó en el último pleno, ordinario, no en este sino en el anterior, una mención especial a ambos, uno a título póstumo y otro también un reconocimiento público a Francisco Palomares, que no ha podido asistir porque en estos momentos se encuentra en franca recuperación, pero todavía los médicos no aconsejen que pueda salir del ámbito propio de la recuperación médica. Y evidentemente sí que le entregábamos esa mención especial que es fruto de un acuerdo que nace de un reglamento que rige los servicios que el Servicio de Extensión de Incendios de Albacete tiene previsto. Y le hacíamos esa entrega. Sí, la verdad es que es muy emotivo. Aquí estaba su madre, estaba su viuda y, bien, pues echándole valor ha venido a este acto. Para ellos es muy dificultoso porque hace muy poco tiempo, pero para nosotros pues el recuerdo y también el ejemplo de José pues sigue sirviendo para que esas otras centenares de personas que prestan sus servicios, pues que se den cuenta también de que el trabajo a veces desgraciadamente tiene un precio, ¿no? Uno de los compañeros del bombero fallecido y del oficial que resultó herido en el mismo siniestro habló con los medios para contar cómo se encuentran el resto de compañeros en este día y el estado de la familia del fallecido. Es un accidente que nunca había ocurrido aquí en el CPEI. Primer compañero que ha caído en acto de servicio. Y, bueno, la verdad es que fue un palo muy duro. Pero, bueno, poco a poco hay que seguir para adelante y seguir con nuestro trabajo que va a fin y al cabo para lo que estamos. ¿Cómo está la familia? Bueno, la familia es un palo muy duro y está muy hundida, ¿no? Bueno, lógicamente el tiempo, bueno, pues imagino que lo suavizará un poquito, no curarlo porque esto nunca se olvida y poco a poco. ¿Y el compañero herido? Bueno, va mejor, va mejor, va bastante mejor, ¿no? Lo paraje yo no sé si podrá venir al final, pero bueno, va evolucionando favorablemente y gracias a Dios esperemos que dentro de poquito esté ya con nosotros trabajando. Un aplauso que se prolongó durante minutos acompañó a la viuda de José Sánchez Ruiz, muerto en acto de servicio el pasado 3 de noviembre.